Los cantaré, yendo al frente en la bota de Cantare Bueno gente, estamos acá en la quinta, donde vamos a hacer la asamblea Ya hay perros, eso es bueno, al que le gustan los perros, como a mi, es buenísimo Estamos en el barrio 20 de Junio, en La Matanza El único barrio de La Matanza que se entra por otro partido Esta es la parte de adentro Acá vamos a hacer la parte de las charlas seguramente Acá va a ser el sector donde vamos a dormir con bolsas de dormir Hay calefacción a leña, o sea que es muy vintage Después está el sector de las camas El sector de las camas Aquí hay tres camas Después hay más camas todavía, no se alarmen Este es el baño Se pueden duchar Aunque va a ser frío Hola, acá estoy yo Acá hay lugar donde guardar cosas Y vamos a seguir recorriendo el lugar Acá también se puede dormir Acá hay otra habitación más Otro baño Para que no piensen que tenemos pocos baños Acá hay más lugares con camas Seguimos recorriendo el lugar donde va a ser la Asamblea Nacional de Músicos Católicos Tenemos heladeras Alacenas Heladeras, cocina Para los mates Es tranqui Para que todos puedan venir Acá hay más heladeras Hay un montón de sillas Es un lugar para 50 personas Acá tenemos la parrilla Que algo podríamos llegar a hacer Si viene algún parrillero experto Puede hacer una Un rico asado podemos hacer Y lugar, ahí es un lugar grande Un hermoso parque Un parque enorme Hay pileta pero obviamente en agosto No la vamos a usar Sacando ya algún loco Que después no nos hacemos cargo Del tema del refrio El parque es enorme Y acá estamos viendo la pileta El parque Acá el perrito que nos acompaña Un parque lindo para meditar Y hacer los trabajos en grupo Así que bueno, gente esto es todo Cuando nadie me defienda Vos serás mi fortaleza Y cantaré